Mmm, mmm... Galimatia, Galimatia... ¡Ah! ¡Aquí! ¡Visite Garimatia! ¡Ernest! ¡Vamos! ¡Vamos a Garimatia! ¡Yuhuu! ¡Celestine! ¿Eso es Garimatia, tu tierra natal? Es Galimatia, Galimatia. Ya verás, siempre hay fiestas y música por todas partes. Y ese es el lema de Galimatia. Es así y no hay más que hablar. ¡Policía musical! Utilización de notas prohibidas, le espera la cárcel amigo. Pero bueno, se han vuelto locos. ¿Seguís persiguiendo notas? ¡Es mi fasol! ¡Cogedlo! Ahora solo está autorizada una nota. Eso es absurdo. Es así y no hay más que hablar. ¡Tatá! Vigilenlo, puede que nos lleve hasta mi fasol. Sí, pe-pe-pe-pe-pero él es su hijo. ¡Es su músico! ¡Ah! ¡Mi fasol! ¿Buscado por resistencia musical? ¡Ay! ¡Ay! ¿Contraseñaz? Y qué sé yo. No es correcto. ¡No podemos irnos! ¡La resistencia musical nos necesita! ¡Celestine! ¡Celestine! El viaje de Ernest y Celestine. Quien busque las notas encontrará la melodía. Suscríbete a Google. ¡おい! ...